¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar el tema este de Davey con Kendo Caponi ahí, producido por Chris Yeda y Gaby Music. Me va cabrón, ¿no? Es un tema que me están pidiendo mucho ahí a lo callado. Ahí vamos a darle, el Davey es un duro. El Davey es el que tiene el flow más fresh ahora, ¿eh? Chacho, es verdad, si ustedes escuchan música por Spotify, me imagino que ya lo estarán haciendo, pero no se olviden de seguir la playlist más dura del momento en Spotify, Coreano Loco Mix. Aquí las canciones salen antes y todo. Así que nada, les voy a dejar el enlace, el link en la descripción del video para que sigan la playlist oficial, que están pirateando. Hay un montón de playlists del Coreano Loco pirateadas y para que no sigan uno equivocado, el oficial es este, el que tiene más de 500.000 personas, 580.000 personas escuchando la playlist y estamos rompiendo. Muchísimas gracias ahí a todas esas personas ahí que están escuchando y disfrutando de la playlist. ¡Qué duro! Pero bueno, vamos a escuchar ahí. Es que los instrumentales de Chris Yeda y Gaby Music tienen un nivel. Si me muero mañana no me llevo nada más que mi palabra Vas a coger gol para la vida si no te le cuadras Quiero soltar la calle para que me amarra Hay que tener cuidado con las putas Para que a mí me gustan bien diablos ¡Pero! ¡En el club, en las club, en las club Las bebés son de todas las muñecas Se pide en el cuello y el placón Puey más saca pleno Un corazón que se dio Porque siempre merece Lo más caos de esto Y es mal que me deseen Que se le multiplique Yo sigo haciendo tickets Yo sigo haciendo ticket Y eso es sin bajar, si ver La agrope con el chipe Y el palo adentro del system Pero menos tú y quien Te cajiste Y yo no juego con nadie Pa' que no juegan conmigo Oh, lobo, ya, ya, Dios, lobo, espérate, pero, pero qué mardito flow lanzó ahí el Davey, eh, Davey es el que tiene el flow más fresh ahora en los trap, en los reggaetones también, es el que tiene el flow más fresh ahora, el Davey, eh, Chas, pero qué nivel loco, rompió. Chas, 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 chas. Chas, 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 chas. Chas, chas. Chas, chas, chas. Chas, chas. Chas, chas. Chas. ¡Uuuh! ¡Uuuh! portada así que no te pegue baby ya estás alertada el demonio de la tinta is back que duro cantante con película cruzada y terminan en pesadilla su cuento de suelta la de nuevo gaby y el impacto de lo que te impacta son como ver esta si el seguro se descarta el tirador me paga el saco si el costum es o la plata aquí solo hay un demonio 240 la mía cola de raza y regresó el timón oíste los marcianos y esta vez es con davy papi tú sabes quién es under water la familia ahora un paso de nuevo y para ponerte claro no hay relevo es que no hay peor ciego que el que ve y lo cierra de nuevo no te hagas el loco cabrón ustedes saben quién es el duro en esta línea poesía loco que poesía eso apocalipsis apúf loco se viene un álbum de kendo capón y ya rompió rompió no te hagas el Gracias.